Tiene una intensidad que cuando salgo ella me llama Quiere saber de dónde estoy No sé si está celosa o es verdad que le hago falta Quiere saber pa' dónde voy Quiere saber a qué hora llego y con quién voy en el momento Oh, 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 oh Hay veces que no estoy con ella Me estás llamando todo el tiempo Oh, 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 oh Me estás llamando todo el tiempo Si salgo de mi casa no espera ni un momento Me estás llamando todo el tiempo Oh, 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 oh Me estás llamando todo el tiempo Sé qué hacer para estar libre un momento Me estás llamando todo el tiempo Me estás llamando, me timbra, me dice te amo En el plan intenso que hago La chica me dice te quiero a mi lado Pero yo qué hago, me tiene cansado Me dice que si no me llama entonces que la llame Pero que no le reclame Me dice que me quiere a su lado con ella Para ver las estrellas Me dice que me quiere, que me adora, que me ama Pero que siempre me extraña Me dice que no es capaz de vivir sin mí Espérate ni un momento por eso Me está llamando todo el tiempo Oh, 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 oh Me estás llamando todo el tiempo Ni salgo de mi casa no espera ni un momento Oh, 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 oh Me estás llamando todo el tiempo Oh, 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 oh oh Me estás llamando todo el tiempo No sé qué hacer para estar libre un momento Me está llamando todo el tiempo Y yo no sé cómo hacer para que ya no me llames Y dejo el celular y misma empieza a buscarme De nuevo he recibido siete llamadas Y no está por encima que está desesperada Todo el día, en la noche, en la tarde, en la mañana, veinticuatro horas Siete días a la semana ya me llaman Preguntando dónde estoy Y todas esas cosas sí le dan pena decir que está celosa Tiene una intensidad que cuando salgo ya me llama Quiere saber dónde estoy No sé si está celosa o es verdad que le hago falta Quiere saber pa' dónde voy Quiere saber a qué hora llego y con quién voy en el momento Oh, 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 oh Y a veces que no estoy con ella Me está llamando todo el tiempo Me está llamando todo el tiempo Si salgo de mi casa no espera ni un momento Me está llamando todo el tiempo Me está llamando todo el tiempo No sé qué hacer para estar libre un momento Me está llamando todo el tiempo Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, Marlon y Gendy Y cantamos con Dios Ya tú sabes, D.I.D.Y. Mortal Kombat Music Ey, ey Ey, ey Y aquí no hay break pa' nadie Ey, yeah, NBT Ey, ey Y en la C5 Tracer Ey, ey Haciendo buena música ¡Suscríbete!